¡Hola! ¿Qué tal mis artistas? Bienvenidos una vez más a su canal de Pintura en Tela. Vamos a empezar a trabajar con esta hermosa labor que son unos hermosos alcatraces que dibujé con mucho cariño para ustedes. Este diseño yo se los voy a compartir en mi página de Facebook. La página se llama Pintando con Connie. Los diseños no tienen ningún costo. Voy a trabajar sobre una tela que se llama Sidolino. Espero que les guste. Vamos a usar pinturas de la marca Acrilex en los siguientes tonos que son. Lila 528 Blanco 519 Berenjena 996 Verde Soft 897 Azul Marino 544 Violeta 516 Verde Hoja 510 Naranja 517 Verde Pino 546 Negro 520 También vamos a usar una pintura florecente. El color es Amarillo Limón número 102. También es de la marca Acrilex. Vamos a usar pinceles lengua de gato. Vamos a usar uno del número 10, uno del número 6, uno del número 5 y vamos a tener a la mano un pincel delineador 3-0. Vamos a comenzar a trabajar con la base de la hojita. Y vamos a usar el color verde hoja. Me voy a apoyar del pincel del número 10 porque la hoja es grande. Aplicamos verde hoja de aquí en medio. Y procedo a deslizar este verde hoja hacia los lados. Este diseño lo realicé con mucho cariño a petición de una de las compañeras que sigue el canal. Espero que te guste este hermoso diseño. Lo hice con mucho cariño para ti. De en medio hacia los lados estamos trabajando con el color verde hoja. En esta parte de aquí hay un pequeño doblez. Lo vamos a pintar como si no existiera. Después de realizar esto vamos a usar el color verde pino. Y vamos a usar verde pino. Y lo vamos a aplicar de la orilla de la hoja. Hacia adentro del color verde hoja. Vamos a ir rayando hacia adentro. Aquí en donde está el doblez. Vamos a crear sombra en esta área de aquí. También aquí. Vamos a difuminar muy bien hacia adentro el color verde pino. Ahora voy a girar mi labor un poquito. Y lo mismo voy a hacer en el otro espacio de la hoja. Vamos a aplicar el color verde pino en la orillita primero. Y después vamos a deslizar hacia adentro de la hojita. Vamos, vamos a agarrar. Y ya. Y ya. Vamos, vamos, a gente va a la hora de agarrar el color verde pino. Van a deslizar lo más que puedan el color verde pino hacia el centro de la hojita. Pero sin tapar el color de base que fue el color verde hoja. Así nos va a quedar la hoja. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a usar el color berenjena. En esta parte de aquí quiero aplicar berenjena justo en la orillita de la hoja y quiero deslizar hacia adentro un poquito. Deslizamos hacia adentro del verde pino. Vamos. 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 Voy a girar un poquito mi labor. Ahora voy a usar un pincel pequeñito del número 5. Con el mismo tono berenjena en esta parte de aquí quiero crear sombra. Genero sombra en el doblez. También aquí quiero aplicar sombra con berenjena. poquita cantidad y vamos a difuminar con movimiento circular. Ahora, después de realizar el doblez vamos a crear sombra en toda esta parte de aquí de la hojita igual con el color berenjena. y procedo a deslizar hacia adentro pinceladitas. Se está viendo hermosa nuestra hojita, ¿verdad? Ahora vamos a usar una pizca de negro, poquita cantidad de negro, casi nada. Y con el negro vamos a intensificar aún más la sombra en esta parte de aquí. y también aquí. Ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a usar el color verde soft. Voy a girar mi labor y con el color verde soft voy a crear luz. Justo en esta parte de aquí quiero aplicar luz en el doblez que tiene la hojita y vamos a difuminar un poquito. Y en esta parte de aquí en medio voy a realizar una nervadura igual con el verde soft de abajo hacia arriba. Voy a deslizar un poquito hacia este lado, pequeñas pinceladitas. Y ahora voy a dejar subamente los contenidos en el color verde oficina que agreste el producto y Citizen Ralph Scott Brothers va a eliminar una rata por 3 minutos en el aceite de abajo donde hacer unaMcChina pues hayan esperanza y Giro mi labor Nuevamente aquí aplicamos Verde Soft y difuminamos hacia este lado pero muy poquito Vamos de en medio hacia los lados Gracias por ver el video Muy bien, ahora algunas de estas hojitas tienen manchitas Vamos a usar el color amarillo limón fluorescente Y nos vamos a apoyar de un delineador y vamos a realizar manchitas dentro de la hoja Pueden realizar las manchitas como ustedes deseen Cuando seque no se va a ver tan intenso el color se va a ver un verde claro De la misma forma van a realizar todas las hojitas que tiene este hermoso diseño Así vamos a dejar la hojita con manchitas Ahora vamos a proceder a realizar este alcatraz que tenemos aquí Comenzamos a trabajar con el color violeta Y también vamos a tener a la mano el color lila Voy a girar un poquito mi labor Vamos a usar el color azul marino Vamos a usar el color azul marino, el color violeta, el color lila y el color blanco Voy a usar el color blanco Voy a tomar una pizca de azul marino y en esta parte de aquí quiero crear sombra Con el color azul marino Después voy a aplicar el color violeta Giro un poquito mi labor Y ahora voy a aplicar el color lila sin lavar mi pincel Aquí voy a fundir muy bien el color lila con el color violeta Vamos a necesitar el color lila vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a crear luz con el color blanco justo en esta parte de aquí también aquí quiero aplicar luz con el color blanco en esta parte de aquí también quiero aplicar luz con blanco aplico blanco y difumino muy bien hacia los lados el blanco ahora lavamos nuestro pincel y vamos a usar el color verde hoja poquita cantidad de verde hoja en esta parte de aquí procedemos a pintar parte del tallo llevando un poquito hacia adentro la pintura verde hoja de nuestro alcatraz y y y y y y y y vamos a aplicar verde pino en esta parte de aquí aplicamos verde pino y y vamos a llevar hacia abajo un poquito cargamos verde pino en esta área usando pequeñas cantidades no estoy aplicando demasiada cantidad de pintura estoy aplicando muy poco ahora procedemos a aplicar el color blanco en esta parte de aquí quiero aplicar blanco poquita cantidad de blanco en esta área para crear luz y 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 en esta parte de aquí aplico blanco voy a girar un poquito mi labor también aquí quiero aplicarlos con blanco lavo mi pincel y ahora quiero aplicar una pizca del color azul marino justo aquí poquita cantidad casi nada justo aquí quiero aplicar azul marino y y y y ahora quiero aplicar el color violeta y 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 después voy a aplicar el color verde soft junto al verde hoja y y voy haciendo que este todo se vea más tenue que no se vea tan fuerte quiero la carga de pintura verde en esta parte de aquí lavó mi pincel y ahora voy a usar un pincel más grande en el número 10 vamos a usar ahora y con él continuamos realizando lo que nos queda de nuestro acá atrás con el color verde aquí llevamos hacia adentro el color lila de donde estamos trabajando con el color verde y 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 más cantidad de violeta aquí quiero aplicar blanco de la puntita hacia adentro después quiero aplicar el color violeta y también deslizo hacia adentro siguiendo la forma que tiene mi alcatraz finalizo aplicando el color blanco y 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 en esta parte de aquí quiero aplicar más blanco aquí voy a realizar como pequeñas rayitas con el color blanco y y y y y y y en algunos espacios quiero recalcar aún más el color blanco como en esta parte de aquí nuevamente voy a crear luz y 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 ahora voy a usar el color naranja y en esta parte de aquí voy a aplicar naranja y en esta parte en el otro espacio voy a aplicar luz con blanco aquí vuelvo a aplicar verde pino amarillo fluorescente aquí vuelvo a aplicar verde pino después nuevamente amarillo fluorescente si de repente me excedí aplicando algún color y ya no se ve ninguno aplicando amarillo fluorescente lo volvemos a restablecer vean que bonito se ve de esta forma vean vamos avanzando con esta hermosa labor comenten ustedes de qué color quisieran que pintáramos este hermoso alcatraz la compañera que me pidió que pintáramos este diseño déjame un comentario te gustaría rojo vino negro verde de qué color te gustaría el siguiente alcatraz amarillo azul o todas o todas déjenme su comentario decida se vería muy bonito en color negro no hemos pintado alcatraces negros y si hay alcatraces negros y bien mis artistas me despido de ustedes nos vemos en el siguiente video recuerden van a pintar todas las hojitas de la misma forma que pintamos esta hojita me siento muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más muchas gracias por estar aquí siempre al pendiente de los videos que les comparto les envío muchos besitos y abrazos hasta donde quiera que se encuentren gracias por sus comentarios por favor no olviden suscribirse al canal si aún no son parte del canal recuerden también activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video youtube les envío una notificación de que con y rico acaba de subir un video y no se lo pierda nos vemos en el siguiente video mis amores que estén muy bien bye